Me gusta el sol, la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras Abrir balcones y abrir las ventanas y las muchachas en la fe Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad No soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad No soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad